Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a películas, reseñas con reflexión. Yo soy Carolina y este martes vamos a hablar de una película más. Es una película extraordinaria que me va a encantar reseñarla para ustedes y recomendárselas, por supuesto. Esta película se llama La Voz de la Igualdad o en su título en inglés es On the Basis of Sex. Es una película del 2018, es realmente muy reciente. Por supuesto es una película de Estados Unidos que dura aproximadamente unos 120 minutos y pues es de corte drama y pues de cine biográfico. Esta película está basada en la vida real de una mujer que actualmente es jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Esta película es dirigida por Mimi Leather y es protagonizada por Felicity Jones. Recordarán a Felicity Jones por ser la esposa de Stephen Hawking en La Teoría del Todo. Y pues es una actriz que poco a poco se ha ido posicionando en mejores papeles y en este papel puede lucir bastante. Ella interpreta a Ruth Bader Ginsburg, quien como ya dije es actualmente jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y ella pues ahorita tiene alrededor de 85 años más o menos y sigue ejerciendo. Aún cuando tuvo que dejar su cargo recientemente por temas de salud, pues regresó a él porque aún sigue comprometida con pues su labor, su lucha. Ella ha sido una mujer que durante toda su carrera ha luchado por la igualdad de género. Y bueno, la película que en esta ocasión les voy a reseñar comienza por ahí del año de 1956 aproximadamente, cuando Ruth se integra a Harvard para estudiar Derecho junto con su esposo. Su esposo Martin Ginsburg y ella estudian Derecho en la misma escuela, solo que él un par de años adelantado. Y es muy claro ver en la película cómo nos dan pues el claro ambiente que existía en ese momento. Es decir, las mujeres que estudiaban eran verdaderamente pocas y en realidad se consideraba que ellas estaban ocupando o le estaban quitando el lugar a un hombre que habría podido estar ahí. Pero, sin embargo, ya había esa apertura para que las mujeres estudiaran. Sin embargo, pues todavía sufrían de cierta discriminación, todos los discursos, todos los profesores se dirigían a los hombres y hacían prácticamente caso omiso de que hubiera mujeres presentes en el recinto. Sin embargo, Ruth, desde que se integra, empieza a destacar como una mujer inteligente, una mujer con criterio propio, una mujer además esforzada y cumplidora. Y a pesar de ser una esposa y madre de una pequeña mientras estudiaba, no obstante con eso y todavía cumplir con sus labores de esposa y de estudiante, en algún punto se le detecta a su esposo cáncer testicular que pues los obliga pues a él a recibir varias terapias, pues médicas, quimioterapia, etcétera. Y por supuesto, ausentarse de clases. Entonces, ella decide que seguirá estudiando por ella y seguirá estudiando por él. Va y toma todas las clases a las que él debe asistir, toma los apuntes, se los hace llegar para que él estando en cama pueda tomar las clases que ella toma por él, se lo explica, le ayuda a hacer tareas y ella saca adelante la carrera de ambos. Gracias a ella y por supuesto a la tenacidad pues también de él y a los buenos tratamientos médicos, pues él consigue librar esa etapa del cáncer y termina su carrera y se gradúa. Cuando se gradúa, ya que él va dos años más adelantado que ella, pues consigue un buen trabajo en Colombia donde va a ejercer como un buen abogado, pero ella pues está en Nueva York estudiando en Harvard aún y va y pide permiso para poderse mudar con su esposo y seguir estudiando a distancia. Sin embargo, el decano de Harvard le dice que eso no es posible, que él tiene la obligación de ver pues por todos los alumnos y pues lo que ella le está pidiendo pues es algo excepcional, cosa que no hará. Así que ella pues decide mudarse con su esposo y finalmente se hace abogada por la Universidad de Colombia. Nuevamente sigue enfrentándose a esta desigualdad de género cuando busca trabajo y pues obviamente todos los despachos legales prefieren a un hombre que a una mujer abogada. Entonces después de muchas entrevistas y de una exhaustiva búsqueda de trabajo, pues no lo logra hasta que llega de negros y el abogado de color titular pues tiene que salir y pues deciden que a falta de un negro pueden admitir a una mujer. Acepta ella ese trabajo buscando y confiando en que su capacidad le hará destacar y la hará obtener mejores oportunidades ahí o en otros lugares en el futuro. Eventualmente también se vuelve profesora de derecho y es así como empieza pues ella a desarrollar. Claro, no puede litigar ni puede estar en las cortes pero finalmente ella tiene una mente aguda y una inteligencia especial. Así que aun cuando es maestra ella se involucra en diferentes casos, en diferentes temas, siempre está leyendo, siempre documentándose. Es una mujer progresista. Es como nos la presenta esta película en todo momento. Y tiene un esposo además que la apoya y es un esposo, un hombre en una época machista donde él no lo es y le da su lugar y la impulsa y la proyecta y es un hombre que fue determinante también en su carrera y desarrollo. Y bueno, él siendo abogado, él es especialista en impuestos y en algún punto llega a sus manos un caso sobre un hombre, un varón que está cuidando a su madre tiempo completo, él es pensionado y está pidiendo al gobierno una reducción de impuestos puesto que él es quien cuida a su madre y por lo tanto no puede salir a trabajar. En ese momento en Estados Unidos hay una ley que permite a las cuidadoras o a las personas que sirven como cuidadoras o servicios de enfermería, etc. deducir sus gastos de impuestos puesto que ese es su trabajo. Entonces este hombre solicita al gobierno que le puedan disminuir sus impuestos ya que ese es actualmente su labor y su oficio, aunque sea su mamá, eso es a lo que él se dedica. Y pues la ley se lo niega. Entonces se presenta para Ruth y para Martin Ginsburg esta oportunidad con este caso para poder demostrar los efectos en la ley. Es decir, están discriminando a un hombre por ejercer una profesión que no se supone que un hombre debe ejercer. Y esto es una puerta abierta para iniciar una lucha sobre el ideal que siempre Ruth ha tenido en su mente. Que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos delante de la ley. Así que se enfrascan en este caso, en esta lucha, porque se vuelve al final y el proceso se vuelve una lucha en la cual tendrán que ir contra el sistema, tendrán que esforzarse el doble, tendrán que ellos mismos pasar sus propias crisis familiares, personales, existenciales. Entonces, adicional a esto, pues ellos ya tienen una familia con hijos adolescentes donde estos mismos empiezan a tener ejemplo y a reaccionar sobre ellos, sobre el ejemplo de sus padres, así como de los temas que tienen, que se están escuchando, o se están teniendo como país y por la época. Es una película verdaderamente extraordinaria, porque precisamente todo el proceso que podemos apreciar en la lucha que este matrimonio hace por defender este caso, es muy enriquecedor. No es muy diferente al proceso que podemos enfrentar cada uno de nosotros ante causas o ideales que podamos tener en la vida. Así que, bueno, pues ellos finalmente llegan a un juicio, llevan este caso a juicio, y pues por supuesto vamos a poder ver aciertos y desaciertos, errores que ellos mismos cometen, errores que cometen el mismo gobierno, en fin, vamos a poder ver un juicio apasionante y vamos a poder ver cómo Ruth, de una manera magistral, defiende estos ideales. Y aún teniendo toda la situación en contra, todo el gobierno preparado y listo, y con todo, digamos, el charolazo y la lámina que le pudieron haber echado, ella sale victoriosa, y de hecho es una de las mujeres pioneras en la lucha de esto. Tuvo siete casos bastante famosos ante la corte de Estados Unidos, de los cuales ganó cinco. Así que es una mujer realmente notable. Esta película, pues nos relata uno solo de estos casos, claro, el primero y el más importante que le dio a ella la confianza y quizá las tablas para poder llevar a cabo los otros. Y, pues bueno, la historia también nos lo confirma. Ella finalmente se volvió una mujer que poco a poco se fue volviendo más importante, de tal forma que su ratificación en la Suprema Corte fue casi, casi unánime. Por un porcentaje realmente insignificante, fue ratificada con un porcentaje insignificantemente en contra. Fue ratificada realmente de una forma contundente y, pues, todos sus hechos así igualmente han sido contundentes. Es una mujer de ejemplo, de seguridad, de firmeza, de trabajo duro y creo que es uno de los ejemplos que Estados Unidos puede jactarse o tener orgullo de tener en su país, como los hay en todos los países y en muchos otros lados. Particularmente, pues me da mucho gusto que sea la historia de una mujer. El papel que hace Felicity lo hace extraordinario. Y créanme, es una película inspiradora. Si ustedes son, pues, en este momento fans o les gusta todo esto que tiene que ver con la igualdad de género, o bien si son mujeres que les han sufrido cierta discriminación en algún sector de sus vidas, o simplemente ustedes son cinéfilos y les gusta ver películas de valor, historias reales, autobiográficas, de drama y buenas historias, pues esta es una película que ustedes deben ver. Se las recomiendo bastante. Espero que la puedan buscar. Está en Netflix, me parece. La pueden encontrar ahí. Y, pues, es altamente recomendable. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.